Al filo de la fama de Rocío Durcal, segunda parte. Si aún no has visto la primera parte de este vídeo, te invito a que lo veas. Estará apareciendo en las tarjetas. En el vídeo pasado, hablamos de sus inicios y de dónde nació su nombre artístico. En este vídeo hablaremos de su familia, el regreso a su carrera y su catastrófica muerte. Comenzamos. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! En 1965, durante la filmación de la película, más bonita que ninguna, Rocío conoce al grupo Los Brincos, quienes se encargaron de componer algunas canciones para esta película, y en donde Rocío entabla una bonita amistad con Juan Pardo y Antonio Morales Jr. Pero uno de ellos sería el primer y único esposo de Rocío Durcal. Estos dos integrantes se separan del grupo y forman el dúo Juan Jr., fue de Antonio Morales Jr. de quien Rocío se enamora y empezarían un noviazgo en 1969, el cual dura nueve meses después contraen matrimonio. Once meses después, nace la primera hija, Carmen María Guadalupe, deja el canto y la actuación rechazando contratos para atender a su hija, pero en 1972, Antonio Morales la hace volver cantando los dos a dúo. Pero, después decide, en 1974, con el nacimiento de su segundo hijo, Antonio Fernando, dejar su carrera y hacerse cargo de sus hijos. Fue eso, por lo que Rocío Durcal decide continuar con su carrera pero cinco años más tarde, tiene que volver a dejar el medio discográfico tras el nacimiento de su tercer hijo, Shaila de los Ángeles Morales, mejor conocida como Shaila Durcal. Después de un tiempo firma contrato con, aureola Eurodisc, donde el cantautor, Camilo Sesto, la apoyó en sus proyectos. En 1977, su álbum, una vez más. Dejando a un lado el cine y estando en México, conoce al compositor y cantante, Juan Gabriel, y decide grabar un álbum entero con sus éxitos en ritmo de ranchera titulado, Rocío Durcal canta a Juan Gabriel. Fue tan exitosa esa colaboración que grabaron juntos cinco, LPs. Con tal éxito, que fue grabada una versión completamente en portugués para el mercado basileño. Después el dúo con Juan Gabriel se ve interrumpido porque el cantante tuvo problemas con su casa disquera. Tengo amor, no, no. No tengo amor, ni tengo nada. Tengo amor, ni 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 tengo amor. Tengo amor, ni digo amor, ni tengo amor. Es lo mejor, en buena libre, si tú vas a hacer, pero fue aquel que siempre quiso ver. Pero en 1981, Durkhal sigue grabando álbumes con demás compositores tales como Marco Antonio Solís, El Buki, y Rafael Pérez Botija graba el álbum Confidencias, con el gran éxito, La Gata Bajo la Lluvia, para el año de 1988 El álbum, Como tu Mujer, con la producción de Marco Antonio Solís Después de dos años realiza su primer CD, titulado, Si te pudiera mentir Llega al Auditorio Nacional en la Ciudad de México para el año de 1991 En donde fue grabado un disco doble titulado, El Concierto, En Vivo Graba, Desaires, el 16 de noviembre de 1993 Producido por, Joan Sebastián, con el cual vuelve a cantar música ranchera En el año 2000 después de celebrar sus 40 años Grabó su disco, Caricias, bajo la producción de Bebú Silvetti En el 2001, Rocío Durcal graba, Entre tangos y mariachi, un disco que incluye 10 años de los más famosos tangos argentinos adaptados a balada En el año de 2001, se le diagnosticó cáncer de útero, Rocío Durcal, canceló sus giras mientras se sometió a tratamientos médicos Pero desde España en el 2003 colaboró con Julio Preciado Aduo en el tema, Si nos dejan Después de un año y medio de ausencia, reaparece en los escenarios en el año de 2002 en un concierto en el Auditorio Nacional El cual fue grabado en CD y después en DVD, el 22 de octubre de 2002 titulado, En Concierto, Inolvidable, nominado al Grammy En el 2003, la artista fue nominada otra vez al Grammy Latino con su disco, Caramelito, producido por Quique Santander Caramelito, Caramelito, dame tus besos, no seas malito Caramelito, Caramelito, dame tus besos de corazón Caramelito, Caramelito, dame tus besos, no seas malito Caramelito, Caramelito, dame tus besos Antes de grabar su último disco, se realizó otro examen el cual decía que el cáncer había pasado a sus pulmones Y Rocío volvió a someterse a la quimioterapia Pero cumplió el asunto de grabar en España lo que sería su último disco, Alma Ranchera en 2004 Que también fue nominado al Grammy Latino La intérprete de, La Gata Bajo a Lluvia, Caramelito, Amor Eterno Fallece el 25 de marzo de 2006, al perder la lucha con el cáncer Si tu gustó el video dale like, comparte con tus conocidos y suscríbete Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Videomax Plus, y Twitter, arroba canal Videomax Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!